La idea siempre va a ser la misma, no vamos a cambiar nuestra forma de estar dentro del campo de juego y vamos a seguir manteniendo toda la estructura que nosotros pensamos está disponible para este partido. Todo, hay que cuidar todos los detalles. Hay muchas cosas que se juegan, los clásicos son siempre partidos diferentes, no lo sé por qué, pero hay un por qué, pero ese sentimiento, esa forma de expresarlo dentro del campo de juego debería ser en todos los partidos, no solamente cuando hay clásicos, pero la verdad que los clásicos se juegan de una manera diferente. Esperemos darle la alegría que la familia orientista merece y seguir por la escena de los triunfos. Creo que es raro que los dos equipos lleguen de la forma que están llegando ahora a un clásico. Casi siempre hay un desequilibrio en uno de los planteles. Creo que ahora los dos equipos estamos llegando de buenas victorias. Creo que va a ser un partido interesante. Esperemos que toda la gente que se desita al estadio salga contento con lo que se muestra.